Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de la perspectiva en el que vamos a tratar cómo dibujamos formas cilíndricas y cónicas. En este tutorial veremos que una forma cilíndrica en realidad puede estar contenido dentro de una caja o de un poliedro y para ello vamos a trazar en primer lugar una caja que suponemos que contendrá un cilindro. Vamos a hacer ahora un cilindro. El cilindro estará contenido dentro de la caja y esta caja es lo primero que vamos a dibujar para entender cómo funciona esto. En primer lugar dibujamos el punto de fuga que suponemos que estaría aquí y ahora vamos a trazar las líneas rectas, las líneas de fuga que nos conformarán los lados de la caja. Bien, tenemos esta línea. Como veis he cambiado el programa ya que se da una calidad gráfica mejor que el anterior programa. Tenemos aquí esto, además me permite hacer las curvas con una mayor libertad. Bien, tenemos aquí la... Casi tenemos la caja. Bien, entonces... Vale, y esto sería la caja que nos contendrá en el cilindro que vamos a dibujar. Entonces podemos observar dos cosas que son importantes. Una, en primer lugar, que la circunferencia que estará contenida aquí no es como la circunferencia que está contenida aquí. Es decir, esta la vemos mucho. Es una posición de mucho más arriba, con lo cual vemos una forma mucho más redonda, mucho más circunferencial que en esta. Bueno, vamos a trazar aquí las líneas diagonales que nos dirán dónde está el centro de cada... de cada caja. Aquí ha quedado un poco... Al hacerlo con un punto de fuga tan cercano al objeto ha quedado un poco deformada la parte de abajo, pero es igual. Para lo que nos interesa ya funciona. Vamos a proceder a pintar la caja. Hay en la caja la circunferencia de la parte de arriba. Hacemos... Centro aquí. Espera, voy a cambiar... Bien. Y aquí tendríamos... Como os dije ya en una anterior ocasión, lo podemos sustituir la construcción aquella por una simple elipse y visualmente nos dará un resultado tan bueno como la anterior. Entonces vamos a ver el... La de abajo, como queda... La de abajo, como queda... Le damos... Que nos vaya... Al hacer la elipse, hacer lo elíptico, nos ha variado un poco lo que sería la... La visión de la... De la circunferencia... Si lo hiciéramos como en el... En los anteriores tutoriales que lo hacíamos construyendo la circunferencia sobre un cuadrado. Pero en fin, es lo que os he dicho. A efectos prácticos ya nos va suficientemente bien. Entonces aquí... Tiramos... La línea... Siempre desde los puntos en que la línea vertical será tangente a las circunferencias. Entonces lo único que tendríamos que hacer ya sería... Proceder al borrado de las líneas... Veis... Hemos... Aquí borrado esto... Hacer un poco más pequeña la goma para no... Y aquí tenemos... Dibujada la... Un cilindro. Cuestiones a observar el cilindro. Cuanto más cerca de... La... La línea del horizonte... Veis... Cuanto más cercano esté... La cara... A la línea del horizonte... Es decir, a la línea que contiene el punto de fuga o los puntos de fuga... Más... Aplanada será la circunferencia. Es decir, si tuviéramos... Eh... La circunferencia... La tapa de arriba... Aquí... Simplemente sería... Ya lo veis... Sería una línea... Esta... Esta circunferencia... Y cuanto más hacia abajo está... Vemos más parecido a una circunferencia entera... Más que no una elipse. Es decir, cuanto más cerca del horizonte... La forma es más elíptica y más estrecha. Cuanto más lejos de la línea del horizonte... Es más... Más abierta la circunferencia. Lo veis... La forma que tiene aquí... Y esta de aquí... No es paralela... Sino que es... Perfectamente... Es... No es una paralela a esta línea... Sino que es una forma más abierta... Por como vemos... El... El cuadrado que... Eh... Tendría esta... Esta circunferencia. Eh... Acordaros... Aplicar siempre... El tema este... Cuando... Cerca de la línea del horizonte... Más elíptico... Lejos de la línea del horizonte... Más... Más circunferencial. Otro punto que tenemos que tener en cuenta... Es... Aquí... En los puntos en que... Se une la circunferencia... Con las... Las rectas. La... En este caso... Siempre ha de ser tangente. Eh... Lo que no podemos hacer... Nunca... Es... Por ejemplo... Hacer un cilindro... Así... 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 Y... Dibujar... Una circunferencia... De tal manera que... Nos haga... Los picos estos de aquí. Veis como... Como esto queda. Esto... Nunca... 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 Lo tenéis que hacer. Siempre... Que sea... Tangente... A la circunferencia. Bien... Vamos a ver... Como haríamos un... Como haríamos un cilindro... En posición... Que se hubiera... Puesto en el suelo... Entonces... En este caso... Por ejemplo... Línea del horizonte... Vamos a... Aquí... Línea del horizonte... Y... Vamos a tomar... Como puntos de fuga... Esos dos puntos... Extremos... Entonces... Aquí tendríamos... Un... Uno que nos vendría... Hacia aquí... Esto sería... Serían las líneas de construcción... Del cilindro que nos viene... En posición... Horizontal... Entonces... Eh... Le haríamos... Lo cortaríamos aquí... De esta longitud... Y aquí tendríamos ya... El cilindro hecho... Vamos a... Eh... Trazar el resto de líneas... De... De construcción... Para ver realmente... Dónde nos... Tenemos... Y bien... Veis... Tenemos... Los dos... Cuadrados... De las caras inferiores... O más cercana... Y más lejana... Que son evidentemente... Dos cuadrados... Diferentes... Buscamos... El centro... De los cuadrados... Si está bien construida la figura... La línea... Esa nos tiene que pasar por el mismo sitio... Y aquí serían los puntos en que... Sería el centro de nuestra circunferencia... Los puntos de tangencia serían... Aquí... 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 Y aquí... Ahora vamos ya a hacer... La... La circunferencia... Hacemos primero la circunferencia... Más cercana... Y... La más lejana... Entonces veis... Pues que también... Según como esté situado... Queda una más abierta... Que... La otra... Ahora ya trazamos... Los... Las líneas... Que nos llevan... Que nos formarían el cilindro... Y... Ya veis aquí... Como... Como tenemos... El cilindro formado... Borramos... Bien... Y como siempre... Hemos hecho aquí... Nos llegaría la... A ver... La línea nos llegaría a los centros... A los puntos de tangencia... Nunca... Nos lo cortaría... Y como veis... También... Tenemos... La visión... De la circunferencia... Esta... Diferente... A la de aquí... Un tema... Que tenemos que hablar... La... La... La circunferencia... O... Una esfera... Una esfera... Siempre... Siempre... La veamos... Desde el punto que la veamos... Una esfera... La veremos... Perfectamente... Redonda... Será... Una circunferencia... Perfecta... La veamos desde arriba... Desde abajo... O sea... Como sea... Bueno... Ahora vamos a hacer... Un cono... Y un par de formas cónicas... Y para ello... Trazamos en primer lugar... Vamos a poner esto en negro... Lo que sería... La línea central del cono... Entonces a partir de aquí... Trazaríamos... La circunferencia de base... Todo dependiendo de la visión que tuviéramos... Sería... Esta... Línea... Más elíptica... O más... En forma de decir... Más circular... Ahora... Trazamos... Los... Las generatrices del cono... Siempre desde los puntos de tangencia... Bien... ¿Veis? Perfecto... Y borramos... Lo que no tenemos que ver... Bueno... Ya tenemos... Nuestro cono fabricado... Ahora... En el caso de que quisiéramos... Hacer un tronco de cono... Iríamos a lo mismo... En la línea... Central... La tomaríamos como centro... Y... La de más abajo... Vamos a borrar... Y... Ya veis que nos ha quedado... Un tronco de cono... Perfecto... Eh... Vamos a ver ahora... Lo que pasaría si nosotros hiciéramos... Lo que os he dicho que no hagáis... La... La forma... Con... Eh... En vez... De llegar... A la... Al... Al... Al punto de tangencia... Que cortase... Y quedase como un pico... Hacemos... El... La línea que hemos dicho... El centro del cono... Nos vamos... Vamos a hacer... Eh... La base... Que en este caso sería... Esta... Bien... Y... Las... Líneas... Generatrices... Del cono... En este caso... Como hemos dicho... Vamos a hacer lo que queden... No en un punto de tangencia... Sino por debajo... En... En otro punto diferente... De manera... De tal manera que hagan pico... Bien... Vamos a proceder... A borrar esto... Vamos a hacer más pequeña... El... Contorno de la goma... De borrado... Y como veis... Bien... Se va ahorrando... Exacto... Veis que aquí... La forma... No queda en el punto de tangencia... Y al quedar en un pico... Quizás si hiciéramos... El... El punto de cierre... De manera más exagerada... Se vería mejor... Bien... Vamos a cerrar... El cono... Aquí... Bien... Y aquí ya veis... Que el... El aspecto... Del cono... Es... Bastante peor... Que en este... ¿Por qué? Porque aquí... Hemos... Cerrado en un punto... Que no es el punto de tangencia... En cambio... Aquí siempre hemos ido a buscar... El punto... En que la línea... Sea tangente... Al... A la circunferencia... O a la elipse... Que forma la cara... Eh... Bueno... Pues estos son la... Las formas cilíndricas... No tienen demasiada... Historia... Formas cilíndricas... Y cónicas... Lo único que varían son... Las... Las formas en que... En que podemos hacer... Tronco... Un tronco de cono... Con una de las caras oblicuas... Alguna cosa de esta... Pero... Es muy sencillo... En el momento en que sepáis dibujar bien... Las elipses... Que... Que forman... Las caras... Eh... Lo tendréis... Todo realmente... Muy solucionado... Pues bien... Espero que... Os haya servido... Y me despido... Hasta próximos tutoriales... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... om... También... A Sahaja... O�� descendants... Aparecida... Gracias.